¿Qué pasó, players? De nuevo aquí, NoClap nuevo, con otro video de YouTube, aquí en Resident Evil Reverse, y ahora estamos jugando como Umber Ice, que es el franco de este juego, Headshot. LOL. Ahora mi puntería está bien manco. A ver. Ok. Está bueno, está bueno. Tengo calmadito ahorita. ¡Bondejitos! ¡No pelas, ve! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cheque, me hayas disparado ahí! Ahí va. ¡Ahí va! No. Ok, perfecto, perfecto. Ya se fue un vato. Literalmente, ya te fuiste, wey. O sea, estos weyes no aguantan nada, pero cuando ellos traen ese personaje, cuando ellos usan los personajes quebrados, o OP, sí se quedan en la partida, ¿verdad? Pinches mierdas. Patético, wey. Literalmente patético. ¿Cómo vas a poder usar el personaje más quebrado? O sea, los jugadores, los otros jugadores los pueden usar, pero uno, para divertirse, no se aguantan cuando juegan contra mí. O sea, wey, no. ¡No! O sea, que el rescate... A ver, ¿cómo le hacemos aquí? ¿Qué vas a hacer? Ok. ¡Ay, wey! Este bato ya está cagándola. Se está cagando la madre. Ya te vi, Claire. ¡Líralo, líralo, líralo! ¿Qué te crees, wey? Uy, wey, me da chingo de risa. ¡Ja, ja, ja! O sea, wey, nadie puede hacer nada contra mí. Ahí, para que vean. Esa puntería sí se ve mierda en veces, pero en veces tiene sus momentos. No he jugado todo el día, de hecho. Pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Me estoy divirtiendo demasiado. Cuando me estoy riendo y estoy jugando así, estos ratos no tienen ningún tipo de chance contra mí. No me la verdad. ¡Líralo, líralo, líralo, líralo! ¡Líralo, líralo! O sea, literalmente estoy farmeando a estos jugadores. ¡Oh, hell no! Ahí está. Ni así, wey. Ni así pudiste. Pélatela. No, es que literalmente soy intocable ahorita. ¿Para qué eso lo voy a negar? Soy intocable ahorita. Ah, mi puntería. Vean, mi pinche puntería. Tampoco no es la mejor en veces. No, mi baja se la llevó el wey. Sobres, carnal. No, mi baja se la llevó el wey. Ay, pinche mierda. Ni me dejó, wey. Ni me dejó matar. Ja, ja, ja. No, se lo agarro ira. Ahí está. Ahí está. Tú, no. Tú única baja, pinche wey, mierda. 32. 32 kills. No se puede enseñar ese tipo de talento, la verdad. Para nada. Charmander MD. Vales verga, pinche wey. Caga palos. Mamón. Mamón. Mierda. Literal. Mierda que sale de mi culo. Pinche mierda. Eres horrible en este juego, wey. Tú con el mismo personaje y sigues valiendo verga. Tú y tu puto Nighthawk. Con esa pinche habilidad donde se invierte los controles. Vales pura verga, pinche manco. Mierda. Lo vuelvo a decir porque literalmente, wey. Do. Tres kills, wey. Cinco kills o tal. Ay, carnal. Ya retírate mejor, wey. En serio. Ahí está, plebes. Si les gusta este tipo de contenido, por favor, suscríbanse al canal. Dejen su like y comentario abajo en los comentarios. Chequen mis redes sociales que tengo ahí en la descripción. Y, por favor, de apoyo normal, es verdad. Vean el video hasta el final para que vean esta dominación completa. O sea, les escupí pinches mierdas. Literal. Get off. Get out of here. Soy él. Chao, plebes.